Aún recuerdo tu primer latido y antes de haber nacido Tú me hacías feliz, tanto lo soñaba y ahora que has crecido Hoy todo tiene sentido, eres perfecta para mí Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar Me sobran motivos para celebrar No puedo dejar que quiero llorar Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Hoy mi corazón llora de emoción Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Bailando contigo Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar Me sobran motivos para celebrar No puedo dejar que quiero llorar Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Hoy mi corazón llora de emoción Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Bailando contigo Mi corazón llora de emoción Mi corazón se alegra Lloro de emoción Lloro de emoción Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad No puedo dejar que quiero llorar No puedo dejar que quiero llorar Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Bailando contigo 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 Gracias.